Y vamos a bailar... Con el caballo Vamos a bailar como lo baila el pochitoque Vamos a gozar como lo goza el pochitoque Vamos a gozar como lo goza el pochitoque Y como lo hace el pochitoque Sacando la cabeza, metiendo la cabeza, sacando la cabeza, metiendo la cabeza Sacando la cabeza, metiendo la cabeza, sacando la cabeza, metiendo la cabeza Sa Bailando Chicas Sa, sa Vamos a bailar como lo baila el tocho y toque Vamos a bailar como lo baila el tocho y toque Y como lo hace el tocho y toque Sacando la cabeza, metiendo la cabeza, sacando la cabeza, metiendo la cabeza Sacando la cabeza, metiendo la cabeza, sacando la cabeza, metiendo la cabeza A ver todo mundo, todo mundo Sacando la cabeza, metiendo la cabeza, sacando la cabeza, metiendo la cabeza Sacando la cabeza, metiendo la cabeza Sacando la cabeza, metiendo la cabeza ¡Eso! ¡Sac! ¡Chicas de coro! ¡Con el caballón! Vamos a bailar como lo baila el Pochitoquén Vamos a gozar como lo goza el Pochitoquén Vamos a bailar como lo baila el Pochitoquén Vamos a gozar como lo goza el Pochitoquén Y a ver como lo hace el Pochitoquén Dice ¡Sa! 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 Metiendo la cabeza, sacando la cabeza Metiendo la cabeza, metiendo la cabeza A ver todos los hombres dice Sacando la cabeza, metiendo la cabeza Sacando la cabeza, metiendo la cabeza ¡Fuego! ¡Sa! Y llegó al sabor Goza la producción de Zormiga ¡Tato Díaz! ¡Tiempo! ¡A ver, todo mundo! Metiendo la cabeza, sacando la cabeza Metiendo la cabeza, sacando la cabeza Metiendo la cabeza, sacando la cabeza Sacando la cabeza, metiendo la cabeza ¡Y se va!